Yo no sé si a usted le pasa, pero pues a mí sí me ocurre y me admiro de la inteligencia que tiene el presidente Donald Trump, 45º presidente de los Estados Unidos y que después de que le han cerrado las redes sociales, pues no se ha quedado totalmente callado en ningún momento y ha tenido la posibilidad de entregar todos sus comunicados, inclusive más largos que un tweet, para todos sus copartidarios y pues las personas que están a favor y en contra de él. Obviamente esto, estoy mil por ciento seguro que esto también lo lee Joe Biden. Entonces, esta es una declaración que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha dicho lo siguiente. He aceptado la invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott. Ustedes saben que Greg Abbott es republicano y quiere seguir la construcción de armuro, por lo menos en Texas. Y dijo lo siguiente. He aceptado la invitación del gobernador de Texas, Greg Abbott, para unirme a él en una visita oficial a la diezmada, empieza a hablar ya, diezmada frontera sur de nuestra nación, el miércoles 30 de junio. Está echándole un baldado de agua a Joe Biden, diciéndole que él la dejó muy fuerte y pues que él la ha diezmado. La administración de Biden, y aquí se lo dice en su cara, heredó de mí la frontera más fuerte, más segura de la historia de los Estados Unidos y en pocas semanas la convirtió en la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos. Es una zona de desastre absoluta. Es lo que dice Donald Trump con relación a la frontera que él dejó fortalecida y que en semanas Joe Biden volvió una nada. Pasamos de detener y remover a atrapar y liberar. Pasamos de tener una seguridad fronteriza que era la envidia del mundo a una frontera sin ley que ahora es compadecida en todo el mundo. Es lo que dice Donald Trump acerca de la frontera. Biden y Harris han entregado el control de nuestra frontera a carteles criminales y coyotes. Los traficantes de drogas, los pandilleros de la MS-13, los traficantes de personas, los traficantes de sexo y los elementos criminales del mundo ahora tienen rienda suelta. Los hospitales y las escuelas están siendo aplastados y la salud pública está siendo sacrificada al servicio de una agenda antifronteras de izquierda radical. Nuestros valientes agentes fronterizos y valientes oficiales del ICE han sido ilegalmente impedidos de hacer su trabajo. Nuestra nación es ahora una ciudad santuario gigante donde incluso criminales peligrosos son liberados en el interior de los Estados Unidos a diario. Si esto no fuera suficiente, Joe Biden y Harris ni siquiera recorrerán las escenas de los escombros que crearon o bajarán a visitar a la patrulla fronteriza y a los héroes del ICE que arriesgan sus vidas para defender nuestra nación en un momento en que la Casa Blanca está haciendo todo lo posible para que su trabajo sea totalmente imposible. Lo que Biden y Harris han hecho y siguen haciendo en nuestra frontera es un incumplimiento grave y deliberado del deber. Con suerte, mi visita iluminará estos crímenes contra nuestra nación y mostrará a la increíble gente del ICE y la patrulla fronteriza que cuentan con nuestro apoyo inquebrantable. La información de acreditación de los medios se proporcionará en una fecha posterior. ¡Wow! Le está diciendo en su cara a Joe Biden lo que dice en el encabezado de este video. Lo está haciendo directamente, sin necesidad de irse por las ramas, como lo hace nuestro presidente Donald Trump. Y pues este es un medio de difusión más eficaz en estos momentos. Su propia página web en donde diariamente está colocando diferentes declaraciones de parte directamente suya de su oficina hacia todos los norteamericanos y hacia el mundo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.